La ministra de Culturas y el embajador acompañados de las principales autoridades del Beni, incluyendo los caciques, líderes del gran cabildo indígena, recorrieron el Templo de Mojos que la Compañía de Jesús instaló en la época colonial. Ambos pudieron atestiguar la riqueza histórica y espiritual que encierra el patrimonio amazónico. Una visita muy provechosa, no sólo porque he podido ver la belleza de la ciudad de San Ignacio de Mojos, la riqueza de su patrimonio, de su cultura, de sus danzas, de su música, sino también la vitalidad del pueblo, la vitalidad de su gente, la amabilidad, el recibimiento tan fantástico que me han hecho. Yo creo que es una visita muy provechosa que puede servir para empezar a trabajar junto con el Ministerio de Culturas y de Turismo, la Embajada de España, en favor del desarrollo cultural y turístico de San Ignacio de Mojos. Tras la visita a la población de Mojos, instaló el gran cabildo indígena, máxima instancia de consulta popular tradicional que consta de la reunión de los pobladores, consejos distritales, municipales, juntas administrativas y autoridades invitadas. La comunidad interpretó la música barroca y demostró la diversidad de danzas originarias, luciendo coloridos trajes que expresan la historia y tradición oral milenaria del pueblo mojueño. Este proyecto propuesto del Plan de Gestión de Patrimonio Cultural de las Misiones Jesuíticas de Mojos-Beni, con el fin de informar a la cooperación española de toda la parte histórica que tiene que ver con el circuito de Misiones de Mojos, para que de esa manera ellos lo puedan valorar y esperamos realmente una respuesta positiva. La ministra nos ha hecho entrega de un informe ejecutivo para ver una serie de posibilidades de actuación conjunta entre la Embajada de España y el Ministerio de Culturas y Turismo para el desarrollo de la cultura, el turismo, el patrimonio del Beni de San Ignacio. Vamos a estudiarlo a fondo, como todo lo que nos propone el Ministerio de Culturas y de Turismo, y estoy seguro que vamos a encontrar varios puntos en los que podemos trabajar juntos. Al concluir la visita, la ministra de Culturas y Turismo, Vilma Lanoca, y el embajador de España en Bolivia, Enrique Ojeda, fueron declarados como huéspedes ilustres por parte del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Mojos. El municipio de San Ignacio de Mojos es un pueblo de reducción misional jesuítico, pero también uno de los municipios más grandes del Departamento del Beni y con mayor población indígena. Este municipio dista a 96 kilómetros de la capital Trinidad. En San Ignacio viven aproximadamente 21.643 pobladores e involucra las localidades de San Lorenzo, San Javier, San Francisco y Trinidad. San Ignacio querido pueblo valiente del Paititi San Ignacio querido pueblo valiente del Paititi Sos orgullo del Conciedad Sos orgullo del Conciedad Gracias.